Cuando estamos morros, no nos importa el pasado, no nos importa de dónde viene esta interfaz, este celular, este trípode, no nos importa. Para nosotros se acaba de inventar y lo acabo de agarrar y está bien ch... Estoy en el albergazo y lo acabo de agarrar, ¿no? Pero ya que te empiezas a madurar un poco y te interesas por las cosas y te empiezas a preguntar, oye, ¿por qué no me duran estas madres, caro? Sí. ¿De dónde viene esto? Entonces ya te das cuenta que desde el güey que inventó el foco, la bombilla... Sí, ya venía la idea de la obsolescencia programada. Exactamente. Bueno, ahí fue la primera bronca, es el ejemplo más visible, ¿no? Porque esos son los primeros focos, que yo todavía ni nacía y me faltaban un chingo de generaciones por nacer, duraban un montón. O sea, eran duraderos. La gente que dice, es que antes las cosas duraban... Es cierto, es cierto. Eso sí se lo podemos atribuir a los señores raperos. Sí, porque eran materiales de mayor calidad, había menos competencia y a como se ha ido, este... Yendo más hacia el capitalismo todo, todas las cadenas de producción. Al consumismo. Sí, exactamente. O sea, mira, esto que estamos tomando nosotros a lo mejor está embotellado, ¿no? Sí. Y en la botella te trae una fecha de acudicidad que te caduca el agua, güey. ¡No mames! ¿Está bien rándome eso? No, o sea, está bien cabrón. Te caduca por cuestiones de que... De la botella, no del agua. No, ni de la botella, cariño. ¿Ni de la botella? No. Lo que pasa es que... Y lo decía este Anthony Bourdain, un chef y periodista de comida que lamentablemente se suicidó hace como unos cuatro años, cuatro o cinco años. Ok. Ese güey... Padecía depresión y una de esas no la soportó y se dio piola, ¿no? Este vato hizo un... El último documental, creo que se llamaba Wasted, algo así. Era sobre la comida y decía, el agua no caduca. Lo que pasa es que tú llevas un montón, llevas unos, este... Unos racks, ¿no? Unos... Bonches de agua. Unos bonches de agua al súper, ¿no? El del súper te lo recibe y tú te vas a seguir produciendo más agua. Si no te termina de vender esas botellas de agua, tú tienes que llegarle con agua nueva. Y esa, pues, o rematarla o destruirla o venderla o tirarla. Y lo mismo pasa con el tomate, con... Con todos los productos que vemos en el supermercado. Que la neta es un negociazo por un supermercado. Tú nomás cobras que la publicidad y ya. Sí, o sea, imagínate que, este... Pues las zanahorias se empiezan a marchitar. ¿Qué hace la gente? Las tira. Sí. Bueno, déjala que se termine de marchitar y que se seque. Y luego la conviertes en polvo. Y sigue siendo la zanahoria con todos sus nutrientes. Nomás lo que se le va es el agua, es lo que se le evapora, pues. Y la gente se espanta. ¡Ah, no sirvas! Entonces, toda esta vueltota que te doy es para... Para precisamente para eso, ¿no? El... El valor de las cosas. El valor de las cosas proviene desde... Como desde los años 60, 70. Lo que es el tema de ponerle fecha de caducidad. Y la obsolescencia programada. Pues para que uno esté también, ¿no? Siempre al tiro, soltando. Y fíjate cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? Uno cobra su lana el día 15. Los que trabajamos en el sistema asalariado también. Sí. Y ya está buscando a que lleguen los otros 15 días para hacer más feria, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra feria va... Lo que nos llegó hoy va a ser obsoleto de aquí a una semana o 10 días. O a lo mejor el día siguiente, ¿no? Depende cómo uno los administre. Entonces, también va a la par, pues. Y a ese ritmo uno también produce y trabaja. Y entonces impulsa a que los güeyes que hacen agua... Que sigan haciendo lo mismo. Exacto. Es un sistema bien... El Welcome to the Machine de Pink Floyd explicado en 5 minutos. Bien pulido. Y sigue maquilando. Y va a seguir maquilando. Claro. Va a seguir maquilando. Pero, o sea, ¿en qué sentido esto está infligido en los jóvenes hoy en día? ¿Tú ves un problema con la juventud de hoy en día? No, pues yo creo que el problema no de los jóvenes de hoy en día, sino de los jóvenes de todos los tiempos. Ok. Todos los que han, hemos sido jóvenes. ¿Y los que van a seguir? Sí. Es que, pues mientras lo somos, nos vale un chingo de verga todo, pues. ¿No? Sí. No prestamos atención a ciertas cosas porque, además, y está bien, ¿por qué? Porque como no nos afecta, hasta que no nos empieza a afectar, empieza uno a preguntar. Ah, chingo, ¿pero por qué Hacienda quiere saber cuánto gano o quién me depositó? ¿Toda la gente en redes sociales dice, depósitame 30 mil, depósitame un día? Sí, mon. No seas mamón. Que no te depositen, mejor que te lo traigan de efectivo, que no piden dinero así en cash, güey. O piden bitcoins o algo, ¿no? Sí, mon. En LFTs. Sí. ¿Por qué? Porque el primero que va a decir, sí, sí, depósitale, es el SAT. A gusto. Sí. O depósitame en pagos de 4,999, pero un chorro. 30, 30 mil bolas ahí, ajú, y de ahí me van a tocar como unos 12. Sí. A ver, Saga, ¿qué es eso? Ay, no. La gente sí, este, no sé, yo la verdad, viendo videos acerca de este tema, de la manera de ver el mundo como jóvenes, me topé un podcast de uno de los de Shark Tank. Ajá. Que menciona que a los jóvenes de ahora, pues, los ve más conscientes, sobre todo, de las cosas que nos están causando problemas, como esto de la obsolescencia programada, la contaminación, etcétera, etcétera. Que vienen generaciones que nos han estado dejando con menos recursos cada vez más. Así es. Y que cada vez vamos concientizando más la importancia de las cosas que tenemos para poder, pues, vivir, ¿no? Que mucha gente dice, ah, se están acabando el planeta, güey, el planeta va a seguir existiendo, viva el humano o no viva el humano. El planeta nos va a acabar a nosotros cuando le dé su gana. Sí, es. O sea, el que va a la hermana es el humano. Sí. Así de sencillo. Entonces, él dice que el único problema que le nota a la juventud hoy en día es la inmediatez. La necesidad de tener todo, o la costumbre de tener todo al antojo, ¿no? Y vemos, pues, muchas veces el ejemplo de que estás en Facebook, te aparece un anuncio y dices, ah, sí, es cierto, se me antojaba eso. Gracias, Facebook, por recomendarme ese juego de golf para el baño mientras estás cagando. Sí. Entonces, lo compras y te llega al día siguiente y ya. Y no haces nada al respecto porque no te costó un trabajo el tenerlo. Así es. A eso lo quiero, a eso es lo que quería llegar con esto de la música. O sea, tú ves una, no sé, una similitud con este tipo de situaciones de la inmediatez a través de la música. ¿Crees que haya cambiado? ¿Crees que haya existido desde siempre? Sí, no, ha ido evolucionando. Ahorita que me manejaba para acá, venía monitoreando una de las estaciones a las que le produzco. Sí. Venía escuchando la canción de Los Tigres del Norte. Dije, esta canción, cuando salió fue un chingadazo, ¿no? Pero aparte duró, este, programada como en alta rotación, como unos cinco años, cabrón. Ahora ya no sucede eso. Más, es raro si te encuentras ahorita en la radio botella tras botella. Sí. Con Nodal. Que también fue muy criticada, pero sí, sí. Pero sí, el buen ejemplo es de ahí. Pero cuando recién salió, te la encontraste los primeros tres meses y eso es un chingo de tiempo. Sí. Te la encontraste en programada, ¿no? Sí. Entonces, no, o sea, que va de cinco años, programada casi todos los días, a un tiempo de vida realmente corto. En los medios de comunicación formales, ¿no? Entonces, el fenómeno de la inmediatez no tiene la culpa los usuarios o quienes se van aficionando a lo inmediato, ¿no? Los morros, por ejemplo, no tienen la culpa de eso. Lo que pasa es que ellos agarran lo que está ahí. Los que cultivan el modelo o que empujan las cosas hacia la inmediatez son los adultos. Y los adultos somos los que andamos buscando ver cómo jalamos carretadas de dinero a nuestro negocio a costilla de lo que nos importa. Sí. Entonces, y luego nos andamos quejando de que, ay, es que me morro, que no me hace caso, que ahí está, trae los audífonos todo el tiempo y pa, pa, pa. Pues es la que hay. Y vemos cada vez la capacidad de retención de las nuevas generaciones más corta, ¿no? Es más corta y por eso es más corta el impacto que puede tener un lanzamiento musical. Sí. También depende del tipo de contenido, ¿no? Sí, claro, claro. Todo es relativo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, este, ¿no? Ah, yo, por ejemplo, yo pudiera poner a Kanye West. Sí. Él sacó, un álbum sacó Donda, por ejemplo. A mí no me gusta Kanye, pues, pero es popular. ¿No te gusta él como músico o él como persona de la figura pop? Ni como músico, ni como persona, ni como productor. No me parece la gran cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él le es? Lo que no me gusta es la levadura que le ponen. Es bueno. Ok. Pero no es, no es el... El nuevo Dios, como se dice él. No es el genio revolucionario. Oye, es un tipo que saca, que se alía con Adidas, creo. Saca unos tenis horribles. Sí. No, en los suyos, los Yeezys. De esos, pues. En los Yeezys, sí. Y luego sacó su marca personal. Exactamente. Y es que se cotizan por su popularidad o por su relevancia. No porque estén bien c***ones o porque sean cómodos o por el costo-beneficio. No, es por este... Por el estatus, como decíamos ahorita, del iPhone, ¿no? Exacto. Y eso. Entonces, ah... Sí. No notas que haya una verdadera validación dentro de su contenido como músico como para que la gente lo idolatre a la altura que lo hace. Exactamente. Está sobreestimado. Y hay de pronto productores que son muy buenos, muy prolíficos, pero muy discretos. Y ganan un billetón, pero no andan ahí parándose el... Sí, como Max Martin, ¿no? Que tiene un montón de hits a nivel mundial número uno y ahí está calladito en su casa a gusto. Exactamente. Sin ser molestado por nadie. Este dato está pirata, güey. Ken, está pirata. Luego no se medica. Luego tienes todos estos efectos de la fama y esto y lo otro. ¿Qué haces? La cagas. Sí. ¿Y qué pasa? Que llamas más la atención y la vuelves a cagar. Yo creo que eso no es sano para nadie. Ajá. Y ya la cagas con intención de hacer eso. Exacto. O sea, y terminas embarrándola. Te convierten en otra persona que es muy probable que sea en una persona en la que no te querías convertir, pues. Sí, puede que llegue un punto de tu vida que digas, oye, a lo mejor estoy cagando macizo y ya la embarré, ya no puedo cagarla más. Exacto. Ya tengo que cagar la onda, ¿no? Por eso se van un chico de artistas relativamente jóvenes, ¿no? Sí. Ya que caen en la droga, que caen en el alcohol, ¿por qué? Porque no aguantan el resultado de lo que ellos provocaron, ¿no? Que al final de cuentas también tiene que ver con el círculo social en el que te encuentres. O sea, mucha comparación con esta gente de fama también se podría traer como que a lo local, ¿no? Por ejemplo, vemos el típico ejemplo mediático del estudiante que juega fútbol americano en Estados Unidos, que es el mejor en las clases, que tiene a la novia más guapa y así. Y Franco Escamilla precisamente dice, güey, esa madre es demasiado poder. Esos güeyes siempre terminan bien jodidos cuando crecen. Acabados, güey. Y yo digo, pues sí, a lo mejor sí. Y lo vemos reflejado también en la música. Artistas como Justin Bieber también, que fue muy criticado en el inicio y se metió en pedos. Porque a lo mejor también nadie le decía, eh, güey, te estás pasando de verga por quedar bien con él. Claro. Ahora es Mr. Bieber, ¿no? Sí, ya. Que igual la sigue cagando. Sí, la sigue cagando, pero ahora ya no se lo aplauden porque ya no está morro, pues. Ajá. Ya no se la dejan pasar, ¿no? Ya lo quejan. Ya ves que hay gatitos que son tan chiquitos, tan curiositos, ¿no? O perritos, pero ya crecen y, ay, cabrón. Sí, al principio, ah, sí. No, me estoy jugando mientras le muerden, ¿no? Y ya no traes como que ya lléveselo.